Con su permiso, presidenta. Adelante. Hoy nos toca discutir los resultados de la política más necesaria para este país y la más fallida de este gobierno. La promesa de ser un gobierno de transformación, de incorporar a los más necesitados a la vida pública, ha fracasado como ninguna otra. Un gobierno que se proclamó de izquierda ha usado los programas sociales electoralmente, y ha desmantelado los servicios del Estado mexicano. Ha repartido dinero en lugar de construir políticas públicas adecuadas. Ha usado los programas sociales para ganar elecciones, pero no para mejorar las condiciones de vida de las personas. Desmantelaron el sistema de salud, revirtieron los avances en política educativa y modificaron los programas sociales para quitarles la técnica, la naturaleza técnica. En el caso de las mujeres, por supuesto que también nos dieron la espalda. Cancelaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, disminuyeron presupuestos para combatir la pobreza, excluyeron los criterios de género de sus programas sociales y eliminaron los refugios en donde mujeres violentadas se encontraban con la oportunidad de tener protección. A quienes hemos denunciado este abandono nos tachan de conservadoras, como si luchar por la libertad de las mujeres fuera un rasgo conservador. No podemos permitir un país en donde las desigualdades sigan abriendo brechas cada vez más profundas para las mujeres. No están a negociación nuestros derechos ni las oportunidades que el Estado debe garantizarnos a todas. Este gobierno le ha dado la espalda también al campo mexicano, las manos que lo trabajan directamente todos los días y que sostienen la disponibilidad de insumos alimentarios en este país. Es así como los resultados en estos rubros son absolutamente negativos. No puede haber autoridad por capricho en los temas más importantes de la agenda del país y por otro lado opulencia, opacidad y despilfarro. No es congruente ni digno de un régimen que se supone transformador. Ojalá el debate sólo fuera ideológico, compañeras y compañeros, porque entonces sabríamos que muy a pesar de nuestras opiniones entenderíamos que hemos sido llamados por la ciudadanía para darles resultados y que eso sólo se dan si dejamos de lado los caprichos de una persona o los intereses políticos de un régimen. La política social en México ha sufrido un retroceso. En cada estadística hay familias a las que se les ha quitado lo poco que tenían. En cada decisión de política pública se juega el futuro de por lo menos una generación. No hay planeación, se juega con las necesidades y se ejecuta con nuevos intermediarios, servidores del régimen y operadores políticos y económicos, por supuesto que con el presupuesto de la gente. En Movimiento Ciudadano creemos que el gobierno debe guiarse no sólo con honestidad y capacidad, sino también con principios éticos. Usar a las personas como botín electoral a costa de dejarlos desprovistos de todo no debería contemplarse en ningún gobierno. Por eso, en Jalisco y Nuevo León, en donde somos gobierno, nos hemos enfocado en mejorar la política social y los resultados de Jalisco, por ejemplo, son alentadores. En estos años ha disminuido el porcentaje de personas en condición de pobreza extrema. Los gobiernos ciudadanos han disminuido el rezago educativo y han mejorado el acceso a los servicios de salud. ¿Por qué no se refleja lo mismo desde el gobierno federal? La respuesta es simple, falta de voluntad y opacidad en el manejo de los recursos, aunque les cueste trabajo reconocerlos. Hoy debemos denunciar en esta tribuna que el gobierno federal le ha fallado al país, que ha dejado a más personas fuera de las prioridades, que traicionó sus promesas de campaña y que ha jugado electoralmente con los más necesitados. No hay transformación, al menos no está siendo positiva. No se puede vivir como si México sólo fuera quienes votaron hace tres años por el presidente. Tenemos que voltear a ver a quienes cada día viven el enorme reto de sobrevivir mientras el gobierno los ignora y les da la espalda. Por ellas y por ellos es que tenemos que decidir el lado de la historia en el que queremos participar. Es cuanto, presidenta.